La sala quinta del tribunal de juicio Primero, condenando a José Alberto Bando, DNI número 21-633-L81, prontuario policial número 371-403, sección RP, argentino, hijo de José Sabino y de Filomena Romení, nacido en Salta, capital, el 15 del 11 del 70, domiciliario de subidía 1445 de esta ciudad y demás condiciones personales morantes de la causa, a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por seis años para la conducción de vehículos automotores. Tercero, condenando a Humberto Gabriel Morales, DNI 24-453-403, prontuario policial número 383-584, sección RP, argentino, hijo de Félix Humberto y de Irma Aramayo, nacido en Salta, capital, el 25 del 13 del 75, con domicilio en Osteros 46-12 del barrio bancario y demás condiciones personales morantes de la causa, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y inabilitación especial por siete años. ¡Confluta! ¡Conflutado! ¡Confluta! ¡Confluta! ¡iconfluta! ¡confluta! ¡confluta! ¡ secretly, Por nunca, por nunca, no No, no, no Ha sentido, moran ha sentido Ha sentido, realize Bye 여러분들, alle Morder, mother Que abradiad de los onset No me encuentro bien con los coraz Corun吐 ¡Aquí está impelida! ¡Pone la contesta sin la muerte! ¡Con jugo! ¡Asesino a ignorantes! ¡Sin impunidad! ¡Sin impunidad! ¡Asesino a ignorantes! ¡Sin impugnidad! ¡Asesino a ignorantes! Gracias.